¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar nuevamente en Contrapunto. Tengo el gusto de tener aquí como invitada para platicar con ella a Sumaya. Ella es la, creo que es la más joven de las directoras que ha tenido el DIF aquí en Cancún. ¿Cómo estás? Hola, Jonathan. Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación a tu programa. Sumamente joven. ¿Cómo le haces para poder dirigir a este monstruo? Porque es un monstruo, está enorme el DIF. Las responsabilidades son difíciles, tremendas. ¿Cómo le haces? Pues bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de estar dos años y tres meses en una dirección que también fue importante, que es desarrollo social. Y pues bueno, ahorita el DIF es como un municipio en chiquito, ¿no? Sí, por supuesto. Es todos los días ir con la mejor actitud y trabajar en equipo. No lo hago yo sola. Tengo seis directores de área. También tengo una presidenta que pues nos apoya y nos respalda. Entonces, ahí vamos trabajando todos los días para tratar de brindarle la mejor atención a la gente. ¿Cuántos trabajadores tiene? Cuatrocientos sesenta y cinco personas. Cuatrocientos sesenta y cinco personas. Así es. Guau, es un número bastante amplio, ¿no? Bastante grande. De todos mis cargos he sido mayor. ¿No te ha pasado que alguno de tus directores de pronto digan, ah, está muy chavilla, le voy a comer el mandado o le voy a enseñar cómo hacer su trabajo? Mira, no sé si es que no me den cuenta, pero yo la verdad cuando llegué platicé con ellos y les dije, ¿no? Yo vengo aquí a aprender de todos ustedes. Siempre me ha servido el no llegar con esa actitud como altanera de yo mando, yo sé, porque nunca terminas de aprender. Entonces, ellos llevaban ya ahí dos años, tres meses, iniciaron la administración con nuestro presidente municipal y pues saben el manejo, ¿no? Me tocó al principio sentarme con ellos cada una de las áreas, conocer cómo funciona cada área y pues ya al día de hoy ya vamos caminando de la mano juntos. No me tocó ninguno de mis seis directores, fue mala onda conmigo entrando, al contrario, me recibieron muy bien. Bueno, porque además te conocían ya, ya habías estado en la Dirección de Desarrollo Social, sabían que estabas en la función pública. Sí, pues me tocó visitar el DIF bastantes ocasiones, con Ernesto como primer director, Luciana me invitaba a sus eventos, después con Mariana también me tocó ir a dos eventos y ya ahorita yo estoy en el DIF, entonces sí era como que familiar la relación. ¿Te refieres a la señora Mariana Zorrilla? No, Mariana Dávila. Ah, Mariana Dávila. Sí, que fue directora también un periodo de tres o cuatro meses. Cierto, cierto, cierto. Entonces, pues acompañarlos ahora sí que a los dos directores. Digo, lo preciso porque tal vez los televidentes piensen que te refieras a la primera dama del Estado. A Mariana Dávila, que estuvo tres meses en la dirección general del DIF municipal. Sí, mucha suerte Correo, ahora magistrada del Estado. Es una excelente persona, la verdad. Yo siempre digo que las cosas se dan como tienen que ser y me tocó recibir un DIF sumamente ordenado porque Mariana es muy técnica, ¿no? Entonces, ahora sí que cumplió ahí con lo cometido que era. ¿Cuál es tu carrera? Estudié mercadotecnia en la Universidad de La Salle. ¿Y no has tomado alguna especialidad? No, todavía no. Imagínate lo que absorbe el tiempo. Ahora sí que los cargos, tanto desarrollo social como el DIF, no he tenido tiempo ahorita para alguna maestría. ¿Cómo es que entras a la función pública? Porque obviamente en este medio no entras, te meten, ¿no? ¿Qué jabón te patrocina? Mira, empecé en la campaña de diputado federal de quien hoy es gobernador del Estado, licenciado Roberto Borges. Me tocaba estar ahora sí que en el almacén, checando que llegaran las manitas aplaudidoras, las playeras, todo este tema de las campañas, ¿no? Claro. De ahí se gana la diputación federal, viene la campaña para la gobernatura y me toca hacer lo mismo, solo que en lugar de un almacén, pues eran dos. Iban creciendo poco a poco las responsabilidades. Mi jefe directo era Agustín Lara, lo conocen como Tacón. El Tacón sigo, ¿no? Y pues de ahí ganamos la gobernatura y él se va a la dirección de servicios generales y nosotros nos quedamos en la dirección, pero ahora en la zona norte, ¿no? Veíamos todos los eventos del gobernador, me tocaban los eventos cívicos y pues poco a poco me graduó de la universidad y de ahí viene la oportunidad y me nombran directora de atención ciudadana del DAC, que es un puesto que recuerdo, bueno, de memoria, ¿no? Yo creo que entre el DIF y el DAC estoy a ver cuál de los dos ha sido mi favorito. Fue casi un año, 11 meses excelentes, donde aprendí muchísimo, ¿no? Porque llegas y pues quieres ayudar a todo el mundo, pero luego te das cuenta que hay gente que no lo necesita y que nada más va y pide y pide o por otro lado hay gente que lo necesita mucho y pues tú como funcionario público debes de servirles, ¿no? Aprendes a agudizar tu sentido de percepción, ¿no? Para poder detectar quién realmente vive nada más de las gestiones, del apoyo que da el gobierno y quién únicamente solicita lo que realmente necesita al momento, ¿no? Sí, de ahí pues me voy a Chetumal, me regreso al lugar en donde nací, a la delegación de oportunidades, entramos, el licenciado Fabio Mayado hace de sol y yo a oportunidades al mismo tiempo que el presidente Peña y pues bueno, ahí estuve aproximadamente cinco meses y de ahí me dice el gobernador, no sabes qué, regrésate a Cancún, vamos a hacer campaña con Paul y pues bueno, ganamos la presidencia municipal y me invita a Paul a formar parte de Desarrollo Social en su gabinete. Con Rubén Treviño, que es todavía el secretario. Es el secretario de Desarrollo Social y Económico y yo era la directora general de Desarrollo Social. Y además una labor muy destacada, te tocaron los momentos en donde tuviste que dar apoyos significativos que obviamente en la federación nos envía, ¿no? Sí, lo platicamos hace poquito, ¿no? La verdad es que tuve la dicha de contar con el apoyo de Rubén, la verdad es que de todos los jefes que he tenido, de todos he aprendido muchísimo, pero Rubén es alguien que en todo momento te dejaba hacerlo y te dejaba trabajar y si tenías alguna idea dejaba que lo plantearas y que se hiciera, ¿no? Me tocaron eventos masivos, bueno, las posadas, el Día de Reyes, ya que me tocó hacerlo con DIF, que yo decía al principio, esto va a estar enorme, ¿no? Y los nervios y el estrés y ya ahorita ya el cierre de la administración, pues ya lo ves como pan comido. En efecto, varios apoyos Fonden, cuando entramos esa inundación que tuvimos en noviembre, que nos llevó apoyo de Fonden, que estuvimos repartiendo casi durante tres semanas despensas, cobertores, agua. Sí, sí fue una labor titánica, Desarrollo Social, la verdad. Pues qué bueno, porque eso te sirvió para lo que estás haciendo ahora. ¿Cuál es la parte más importante del DIF, de todas las áreas que tiene? Mira, yo considero que todas las áreas son importantes, sin embargo, la que requiere mayor atención es la Procuraduría de la Defensa del Menor. Tenemos ahí la Casa de Asistencia Temporal, en donde recibimos a menores que nos mandan otras instituciones. Pues bueno, ahorita tenemos a 33 menores en la casa. Y es cuidar muchas cosas, ¿no? Cuidar su privacidad, la alimentación, la salud, las visitas. Ahora sí que yo creo que esa es la parte más sensible de todo. ¿Cómo le hacen? Porque ellos están ahí en resguardo, no prisioneros. ¿Y cómo le hacen para diferenciar entre una cosa y la otra? En el sentido, obviamente, práctico. Es decir, ¿cuánto tiempo se mantienen encerrados o cuánto tiempo están fuera de? Mira, tenemos la ventaja de que no son menores infractores. Así es. No recibimos a menores infractores. Tenemos menores los cuales sus padres tienen algún conflicto jurídico, todavía no se define quién va a tener la custodia, o fueron víctimas de maltrato familiar, o algunos hasta de violencia sexual. Entonces, se tiene la ventaja de que no es un menor infractor. Por lo tanto, no los tienes que tener resguardados. La vida en la casa es como si ellos estuvieran en su casa, solo que no pueden salir. ¿No hay rejas? Hay un portón muy grande. Solamente eso. Vardas muy altas, pero no hay rejas como tal. Llevan sus clases adentro de la casa, pueden jugar fútbol adentro de la casa. De hecho, jugadores de pioneros han entrado a convivir con ellos. Muchas fundaciones que nos apoyan en día de Santa Claus o los Reyes Magos, gente que nos lleva regalos al DIF. Los niños hacen sus cartas, la dejan abajo del árbol. Tratamos que lleven una vida cotidiana, que no sientan que están encerrados o que lo vean como un castigo, ¿no? Si no, por el contrario, lo sacamos al cine, antes de que cerrara el Wet n Wild, fueron al Wet n Wild. O sea, tratamos de que su vida sea lo más normal posible. ¿Y sus habitaciones son como abiertas? Te voy a invitar para que me acompañes. Sí, claro. Tenemos un área que es un área de cuneros y lactantes, que son los niños más pequeños. Más pequeños, claro. Otra área que es el área de maternal, que es de 3 años a los 7 años. Ellos están también separados. Y ya de 7 años a los 17 años están juntos niños de un lado y niñas del otro lado. Son dos dormitorios muy grandes. Hay camas en los dormitorios, literas, y bueno, están separados, ¿no? Y tienen a sus cuidadores especiales y todo, porque luego de pronto a los 16 años andan haciendo huequitos en el baño y así. Es una, de verdad, es una labor impresionante. Yo creo que ese es el área, hijos, donde tenemos que tener más atención. Y bueno, yo recuerdo todavía, si no me equivoco, 2009, 2008, tuvo un gran conflicto esa área precisamente, porque, bueno, los padres decían que los trataban como presos a los niños, que no les daban la atención indicada, incluso a veces comida descompuesta, las actividades que tenían no eran las apropiadas, hubo manifestación en el DIF. Esto ya no se ha vuelto a ver. No, ya no. La verdad es que Paul nos ha pedido, y en todos los cargos, yo creo que ahora sí, que a todos los directores, que tratemos a las personas que están, que dependen o que buscan un servicio en nuestra institución, como si fuera mi mamá, mi abuelita, mi sobrino, mi primo me explica, mi familia. Entonces, nosotros lo que repetimos mucho en el DIF es que es la familia DIF, y los 33 niños que están allá ahorita forman parte del DIF, están todo el día ahí. Lo menos que podemos hacer por ellos es tratarlos de la manera que se merecen. Yo he comido en la casa, se cocina delicioso, tenemos una cocinera, doña Esther, cocina riquísimo. Hay veces que me da tiempo y voy a cenar con ellos. Y sigue funcionando la panadería también, ¿no? La panadería de la 237 sí sigue funcionando. Ahí también tenían panadería en la 94. Había, pero ya no. Ya no, la cambiaron a la 237. Así es, a los EDC, los famosos centros de la comunidad comunitaria. Y además de los niños, también hay otros niños, pero son adultos mayores. Sí, tenemos a 200 adultos mayores que van a la casa en Ojo Yuna, que está en el DIF. La verdad, a mí me encanta, los miércoles comen todos juntos en la palapa del DIF. En el DIF se les cocina, les ponen música, bailan y echan relajo y todo. Y la verdad es que los ves y es de quienes más aprendes. Cuando me da tiempo, luego me escapo a platicar con ellos, ¿no? Porque es gente que sabe mucho y que tiene mucho por compartir y a veces no tiene quien los escucha. Esa casa funciona desde muy temprano hasta creo que las 4 de la tarde, donde los ancianos van y pueden estar ahí todo el día, desayunan, comen. Originalmente ese proyecto era para una estancia como la de los niños, para los abuelitos. Después obviamente el presupuesto no alcanzó y bueno, no hay manera de que antes de que termine el periodo, que ya sabemos que quedan 9 meses, no hay manera de que se pueda convertir en una estancia. Mira, lo hemos platicado, fue en algún momento proyecto de la señora Luciana, pero sí de verdad, con toda la sinceridad del mundo, no hay presupuesto que alcance. Claro. Entonces tenemos la responsabilidad de los niños. Imagínate ahora también el paquetote que serían los adultos mayores. No, no digo que no sean importantes, claro que es importante, pero en cuanto a presupuesto, sí nos hemos visto un poco, pues, complicados. O sea, a lo mejor dejar, a lo mejor antes de terminar pueden dejar el canal ya hecho, ¿no? Pues sí, yo creo que entender el proyecto, ¿no? Que es lo más importante. Sí, porque hay muchos adultos mayores que se la pasan en el DIF porque en sus casas no les dan la atención ni el trato debido, ¿no? O simplemente están solos y no tienen nada que hacer allá. Y en el DIF tienen actividades que los entretienen, los mantienen bien. Así es. Sí, mi clase favorita, hay una clase en donde los ponen a desarrollar sus capacidades motrices. Tú lo ves muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, fácil, quitar un gancho de ropa de la zona, ¿no? Nosotros lo vemos muy fácil, pero yo luego me asomo porque mi oficina queda adelantito donde está la casa del adulto mayor y los veo y es una concentración impresionante y ellos pueden pasar ahí todo el día. O si no les toca entrar a estos talleres, platican, juegan ajedrez, pintan y tú los ves y están felices. Yo creo que el único momento en donde los veo medio tristes es cuando ya les toca... Retirarse. Desafortunadamente. Somaya, ¿qué planes tienes para futuro? El periodo del presidente municipal, Pablo Carrillo, pues bueno, va a concluir. Vienen elecciones ahora en junio, 5 de junio de este año. ¿No has pensado entrar como regidora? Tienes ahora sí que el perfil indicado para ser regidora y desde ahí podrías seguir haciendo más cosas por la gente. Pues mira, ahorita soy mucho de no pensar a largo plazo, ¿no? Porque pues te distrae de las funciones que estás llevando a cabo ahorita. Ahorita puedo decirte que me siento muy bien en el DIF, que si la instrucción ahora sí que de mis jefes es que yo esté en el DIF, yo voy a seguir en el DIF. Si viene alguna otra instrucción, pues ya habrá que analizarla y ejecutarla, ¿no? Pero por el momento no hay nada dicho. Entonces yo me quedo en el DIF y feliz en el DIF. No puede ser que cambie luego muchos funcionarios, pues, piden licencia o renuncian. Y acabas de decir algo muy importante. Muchos funcionarios públicos están pensando en su futuro político y se desconcentran de la función que tienen en ese momento, ¿no? Y qué bueno que a tan temprana edad tú tengas esa visión. Hay que concentrarse en lo que se hace y hacerlo bien para que, obviamente, quienes deciden posiciones, cargos y mueven las piezas del ajedrez, pues siempre tengas considerado, ¿no? Imagínate tantito que me desconcentre del DIF. No, hombre, ahí tengo a Hugo, el presidente, ahí tengo las orejas, ¿no? La verdad es que he tenido la fortuna de que mis jefes han confiado en mí y me han dejado trabajar. No han sido los jefes que están atrás pensando que por la edad puedas llegar a cometer un error, sino por el contrario, ¿no? Tú hazlo y sobre la marcha vamos viendo qué sale. La verdad es que... ¿No será que más bien haces bien tu trabajo que no tienen que estar detrás de ti? Pues puede ser también, no sé. Yo creo que sí, ¿no? Si no le hiciera bien, no estaría en el DIF. Y te estuvieran regañando y llamando la atención. Pero me han dejado, me han dejado trabajar ambos, ¿no? El gobernador en su momento cuando estuvo en el gabinete estatal y, bueno, ahorita el presidente municipal, que ha sido toda la confianza y toda la apertura del mundo para realizar proyectos y, pues, ayudar desde el desarrollo social en un principio y ahorita con la oportunidad de estar en el DIF. Te auguro, si no en esta, en el 2021, que podría ser una buena legisladora. Gracias, Sobaya, por venir aquí a En Contrapunto. Y, por supuesto, también gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!